Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa, y Él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada, y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. En diferentes ocasiones, hemos escuchado rumores sobre el fin del mundo. Esto con frecuencia produce inquietud y desasosiego en muchos cristianos, lo cual nos lleva a perder la paz y la libertad que Dios nos regala. Todos estos rumores solo buscan confundirnos. Hoy hemos escuchado que el regreso de Cristo, y con ello el fin del mundo, es algo que llegará de sorpresa. Por ello es necesario vivir preparados. Pero este estar preparados no significa vivir angustiados, sino haciendo aquello que tenemos que hacer, es decir, cumplir con nuestras obligaciones y responsabilidades. Jesús ha venido para anunciarnos el reino de Dios, un reino de amor, justicia, paz, respeto y solidaridad. Vivir esto es la obligación del cristiano. Por tanto, si somos buenos, si hacemos el bien, no tenemos de qué preocuparnos. Quien vive en gracia y de acuerdo al Evangelio, no está preocupado de cuándo o a qué hora llegará. Sabe que cuando llegue será el día más feliz de su vida, pues lo verá tal como es, y así su amor y su felicidad serán colmados. No nos dejemos engañar, y vivamos siempre listos en la alegría y la paz de Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas y su palabra. En cierta ocasión Jesús dijo, Todo lo que quieren que los hombres hagan con ustedes, háganselo ustedes también a ellos. Es decir, no tenemos que preocuparnos de adivinar cómo tratar al hermano, cómo alcanzar la salvación, cómo ganar el cielo. Basta que yo haga a los demás aquello que espero que los demás hagan conmigo. Lo que a mí me hace bien o mal, a los demás también. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.